Un grupo de Venezuela y Estados Unidos a México y Estados Unidos porque crece la tensión entre los flamantes presidentes a quienes vemos en imágenes de ambos países por supuesto Claudia Janebaum y Donald Trump que todavía no asumió recordemos lo hará el 20 de enero próximo en 2025 lo cierto es que justamente el ya ex candidato republicano afirmó que México accedió a frenar la llegada de migrantes a territorio estadounidense con efecto inmediato algo de lo que su equipo no ofreció detalles y de lo que tampoco informó el gobierno mexicano México detendrá a las personas que se dirigen a nuestra frontera sur con efecto inmediato esto ayudará en gran medida a detener la invasión ilegal de Estados Unidos Gracias, escribió Trump en su red social Truth Social lo cierto es que la declaración del futuro presidente estadounidense se produce después de mantener una conversación telefónica con la mandataria mexicana acabo de tener una maravillosa conversación con la nueva presidenta de México Claudia Janebaum Pardo esto afirmó añadiendo que la mandataria aceptó detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos cerrando de manera efectiva la frontera sur también dijo hemos hablado sobre lo que se puede hacer para detener el flujo masivo de drogas hacia nuestro país y el consumo interno de estas sustancias fue una conversación muy productiva escribió en su red social entre signos de exclamación en este caso bueno por su parte Janebaum ofreció su propia versión de la conversación en redes sociales y en ningún momento mencionó haber accedido a tomar medidas para frenar la llegada de migrantes a la frontera sur de los Estados Unidos en cambio la presidenta dijo haber tenido una excelente conversación así la denominó con Trump en la que ambos abordaron la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y en la que ella además compartió el hecho de que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México en la que yo me corto Gracias.